Sensación tanto en iOS como en Android, posicionándose como una de las aplicaciones más bajadas. Simple en apariencia pero realmente adictivo, la supuesta entrada para Fallout 4. El juego para móviles de Bethesda Follow Shelter está dando que hablar. Incluso ha salido su suena de confort para aparecer en Tinder, la popular aplicación para encontrar gente. Todo un suceso. Pero no estamos acá para ver ni números ni estadísticas del juego los cuales son enviados por muchos otros, sino para analizar cosas que no necesitan ser analizadas. Empecemos con Más Allá de Videojuegos para Fallout Shelter como un episodio especial de Ciencias y Videojuegos. En el juego somos los encargados de llevar adelante un complejo refugio militar luego de que se desatara un invierno nuclear debido a una gran guerra que tuvo lugar. Debido a esta guerra la tierra quedó convertida en un yermo, por lo que los humanos se refugian en los ya mencionados refugios. Lo que quiero hacer foco en este apartado va en algunas de las mecánicas básicas para avanzar en el juego, junto con aspectos del apartado artístico que dan para pensar, aunque sea lo que dura este video. Nuestros queridos residentes iniciales habrán conocido el mundo previo, pero al llegar aquí y hacerlos trabajar en lo que ellos se sientan más cómodos, se olvidarán casi del exterior, mencionando que aman trabajar ahí. Teniendo en cuenta que nos lo dicen con una sonrisa oreja a oreja, cuando los hacemos trabajar día y noche solo para que sobrevivan y quedarnos nosotros con todos los recursos o para utilizarlos como queramos, siendo ellos también un recurso y uno reutilizable encima, porque podemos mandarlos a ese yermo inhóspito del cual tal vez no vuelvan, sin que nadie se preocupe para nada. Si uno se pone a pensar en lo surrealista que es esto, se sorprende, o lo haría si no estuviéramos acostumbrados a adoctrinamientos como estos, incluso un poco más fascistas, en el mundo real. Pero no deja de ser fascinante como una idea tan básica termina siendo interpretada tan ampliamente. Igual hay otra cosa que nos da para pensar, como vi en otro lugar del vasto internet, muchas personas intentan que nuestros residentes se mantengan en pareja con otros sin serles infiel, cosa que la mayoría de nosotros no hace, simplemente agarramos al mejor y lo juntamos con al mejor para mejorar la descendencia, cosa que los humanos hicimos con cientos de especies en la vida real a través de la historia. En resumen, somos una especie más, que si se diera la situación, la supervivencia de la especie está sobre cualquier regla social. Por más que lo intentemos, difícil de alejarse de ser animales, ¿no? En resumen, se puede lograr un análisis sobre nuestra sociedad a partir de este pequeño juego que aparenta muy poco en comparación a todo lo que uno puede sacarle. Espero que les haya gustado el video y nos vemos.